Vamos a iniciar como se debe, zapateándole bonito La elección, un gusto estar con mi compa Maca Muchas gracias por la invitación, a la gente de Titanio, gracias A la gente que nos mira, que nos ve desde todos sus lugares Casita, trabajo, la oficina, donde quiera que sea muchachos No se olvide compartir y sintonizar cada programa Que retumbe la banda con el compa Maca Es una elección, nos dice... ¡Vamos a colgarlo! ¡Vamos a colgarlo! Desde el abonato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy harero, porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el ejelite De eso ese niño perdido Y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco Ay, mamá por Dios ¡Pégase un grito mexicano, muchachos! ¡Pégase un grito mexicano, muchachos! ¡Pégase un grito mexicano, muchachos! no tenga marido para que sea comprometido cuando resulte la voz ay mamá por dios por dios que borracho beito que me siga la tambora que me tomen el higuelite después el niño perdido y por último el torito para que vean como le brilla ay 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 Es una delegación, esperamos que le cante con nosotros Dejen más de lo que espero Si estos ojos no me miran y yo me desespero Y tus manos no me tocan, siento que no muero Y se siento dosis diarias de tu dulce pelo Y era con tu miera ver esos en tus labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Me verías porque diablo, tú eres mi universo ¡Cantado! Tú, solamente Eso, fuerte, fuerte, que se escucha No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Y tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Y tú Nadie más que tú Ahora que ella te animase a ver tu rostro En el espíritu no deje de amarte Solo pido que todo esto sea mejor en real Que tú Que tú me ames como te amo en todos los estados Y tú Y tú Por tenerte Y tú 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 Y tú